Tres años y más de 100 millones de pesos costó que llegaran a Chile, pero ya están aquí. Son una pareja de rinocerontes que iniciaron una larga travesía en Sudáfrica para terminar en el Buinzó, y de la que nos cuenta en exclusiva, Claudia Fariña. Hay nerviosismo en el aeropuerto de Santiago. Dos pasajeros sudafricanos llegarán tras años de gestiones. El embajador de Chile en ese país, de hecho, ya dejó de serlo. El de ese país en el nuestro viene llegando de Joanesburgo. Y en carga nacional están todos, la en Chile, los carabineros, la aduana, el SAC, la PDI, los diplomáticos. ¿Quién no ha intervenido en este aterrizaje que ha costado 200 mil dólares porque cada pasajero pesa tres toneladas? Y para novedad de nosotros, vienen en un vuelo de itinerario, en un vuelo comercial. ¿Ahora se le avisa al resto de los pasajeros por seguridad o no? No, no es necesario. La verdad es que hay un reglamento muy estricto que pueden mover y no en aviones pasajeros. Y que lo establece la yata y los organismos reguladores de cada país y eso lo cumplimos a cabalidad. Bueno, caballo es un embarque que regularmente hacemos. Hemos traído ciervos, alguna de la historia. ¿Nada tan grande como esto? No, esta es la primera vez que por lo menos a mí me toca un animal tan grande de estas dimensiones. Y un viaje tan largo desde Johannesburgo con escala en Guarulo. Aunque los pasajeros del vuelo TAM de Sao Paulo a Santiago no tienen por qué saber que en carga viajan los primeros rinocerontes que llegan a Chile, en última instancia dependerá de la discrecionalidad del piloto. La verdad es que el capitán es el dueño del vuelo Aronave y él también en situaciones de emergencia va determinando qué se necesita comunicar y dar a conocer. Debían haber llegado hace meses, pero hubo que cambiar el itinerario. Los alemanes en el aeropuerto de Frankfurt frustraron el primer arribo. Se pensó que la mejor forma era a través de Alemania, pero había un pequeño inconveniente, problemas burocráticos, digamos, algunos certificados. Y eso fue lo que motivó, digamos, que los rinocerontes fueran devueltos nuevamente a Sudáfrica. Se aclimatarán los rinos en Chile. El embajador africano dice que nuestro país y el suyo son bastante parecidos. No hay mucha diferencia entre el clima de Sudáfrica y Chile. Los dos países están en el hemisferio sur, así que no hay diferencia. Y creo que los rinocerontes estarán muy felices de haber encontrado un hogar acá tal como yo lo hice hace cuatro meses. Después de tres años de papeleos porque no existían protocolos de internación en Chile de rinocerontes, estos animales finalmente llegan desde Sudáfrica tras 24 horas de vuelo y una escala en Sao Paulo. Apenas tocaron la loza, los implacables funcionarios del SAC, la barrera sanitaria de Chile, echó mano a los rinocerontes. Estos son animales protegidos internacionalmente por la Convención CITES, que es la que regula el comercio y tenencia de fauna exótica. Y por otro lado, hay que verificar que la condición sanitaria de estos animales sea la adecuada para que no sean un medio de transferir enfermedades exóticas que aquí no tenemos en el país. ¿O cuáles podrían ser? Bueno, hay enfermedades como la lengua azul, por ejemplo, hay otras enfermedades de tipo de transmisión viral fundamentalmente que pudieran ser transferidas a animales nuestros. Solo el macho bautizado como Oliver, la hembra aún sin nombre, 7000 kilos de rinoceronte debían ser transportados al Winsop. Bueno, nosotros somos del departamento OS5 de Santiago, el departamento de prevención de riesgo forestal y medio ambiente. Así que ahora los pidieron nuestra colaboración para hacerle el charlado o la escolta específicamente desde el aeropuerto al Winsop. ¿Cuántos carabineros van a ir? Nosotros somos un carro con cuatro carabineros. En el Winsop, que se ha convertido en el zoológico privado más importante de Chile, sus 170 funcionarios se aprecujan para recibir a los nuevos huéspedes. Son 20.000 especies como esta, después del elefante, es la más grande que hay en África. Y la hembra ya está acá en su dormitorio. Y 500 en cautiverio, viene un poco nerviosa. Para pasar eventualmente, la idea es que uno puede pasar aquí, en este caso, ¿no? Sí, tú puedes pasar de costado. ¿Y salir rápidamente si él viene a...? Sí. La idea es lo que se llama un contacto protegido. Tantas veces han estado por llegar y no ha sido así. Las cosas con esfuerzo parece que se disfrutan más y esto ha sido con mucho esfuerzo, en realidad. Mira, he tenido la suerte de tener 10 hijos y estar en 10 partos. Lo hago muy parecido a eso. Ha sido un proceso largo de dos años, una larga gestación con altibajo, donde de repente sentíamos que esta cosa no iba a ninguna parte, que los animales definitivamente nunca iban a llegar. Y hoy día estamos, después de esa sensación del parto, de sentir que estuvimos en el aeropuerto, que efectivamente estaban, que son hermosos. Como estar en la clínica, en el fondo, con visitas. Y tú estás un poco confundido, en el fondo. Es como llegar con el bebé a la casa, sentir que es una realidad. Es el momento de empezar a apreciarlo, empezar a valorarlo, dar gracias a Dios por tenerlo. Es un momento bien especial. Dos veterinarios subafricanos viajaron con ellos y acá le aplican antibióticos porque han sido muchos o los cambios de temperatura. Tendrá ahora un periodo de restricción al público. Entonces, ¿cuándo podremos verlos en el Buinzó? Tienen un periodo de cuarentena aproximadamente de un mes, con casi total certeza, para las vacaciones del 18 de septiembre. Van a poder ver a los rinocerontes en este maravilloso recinto que preparamos para ellos y para que toda la gente venga a verlos. Cuéntenos una cosa, Oliver se llama Uno, pero la hembra no tiene nombre. ¿Por qué hay algún concurso diseñado para esto? La hembra tiene un nombre. Estamos viendo si le mantenemos el nombre que traía la hembra o si le buscamos uno nuevo, es una decisión que vamos a tomar. Tienen un celo breve, se reproducen poco, viven 40 años naturalmente, 50 en cautiverio con cuidados. Pero el hombre es su peor enemigo. El hombre y su ignorancia. Los matan para cortarles el cuerno porque le atribuyen propiedades afrodisiacas. Hay cinco especies en el mundo. Todas ellas están amenazadas. Algunas en estado crítico, como los que viven en islas de Indonesia, Sumatra y Java. Bueno, más que ignorancia, yo diría que son mitos. Se han construido en torno tanto con esta especie como con muchas otras. Y bueno, hay determinadas culturas que tienen una demanda importante de productos de origen animal. Y este, en realidad, es uno de los grandes riesgos que tiene esta especie porque son cazados ilegalmente para obtener derivados. Este año, por ejemplo, como dato, te diré que han muerto más de 500 en Sudáfrica producto de la cacia delgado. Ya están juntos en el Winsow, donde se cruzan los dedos por el nacimiento futuro del primer rinoceronte chileno en cautiverio. Las hembras paren una sola cría cada cuatro o cinco años solo cuando ya ha madurado la anterior y andará empregnada hasta un año y medio. Por lo que en el 2017 podría haber recién novedades en el zoológico de Didalzuaga, que a sus 10 hijos sumó dos nuevos completando 2.000 animales a sus 400 especies. Desde ahora, a sus 401 especies.